1985 fue un año que jamás olvidará México en general. Un año en que sucedió una tragedia que muchos de nosotros pudimos vivir en carne propia. Un año en el cual propios y extraños vinieron a ayudar a esta nación que se levantó gracias a las almas poderosas que demostraron que no importa de dónde seas y no importa quién seas, lo importante es empatizar como seres humanos. El 19 de septiembre de 1985 y el mismo 19, pero del 2017, se vivió un terremoto, uno de los sismos más poderosos que ha habido en la Tierra. Y esta película nos habla acerca de eso. Tuve la oportunidad el día de ayer de ver la película El Día de la Unión, en la cual se mezclan dos historias, una de un taxista, que de hecho es un ingeniero civil que termina de taxista, como muchas personas que tienen esta profesión u otras, y un padre de familia divorciado que va por su hijo con su mamá para llevarlo a la escuela. Estas dos historias parecerían muy normales, pero se ven envueltas justamente en el terremoto de 1985, aquel que sucedió el 19 de septiembre de ese año y que dejó a los mexicanos conmovidos, trastornados, después de ver que su ciudad, la ciudad más grande en ese momento, el DF, se caía a pedazos. Esta película está protagonizada por Kuno Becker y también fue dirigida por él y producida por él mismo. La verdad es que es un homenaje a todas estas víctimas que estuvieron ahí en el 85 y también a aquellas personas que fungieron como rescatistas en ese momento cúspide, en el momento que se les necesitaba, en ese momento que se pedía que nos juntáramos, que fuéramos unidos y que realmente salimos adelante. Y también hay un gran mensaje para todas aquellas personas que a lo mejor piensan que lo material es muy importante. Creo que cuando llegan estos instantes, estos momentos en los que eso pasa a segundo término porque lo pierdes completamente, te das cuenta, te enfocas en el presente y ves que lo que realmente importaba era tu familia, tus amigos, aquellos que han estado ahí siempre. y eso es para nunca jamás olvidarlo. Este edificio se movió horrible. Horrible, pero no horrible. Que se salgan, la pared se rompió. Que se salgan, se va a caer. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. La gente, la gente. Dios mío. No, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío. Pues nos muestra, nos muestra algo de lo que pasó Solo un pedacito yo diría Porque la verdad es que la devastación que se dio en el 85 Fue algo fuertísimo, fue un golpe traumático Y se los dice alguien que por azares del destino, etc Me tocó vivir en ese momento en esa ciudad, estar ahí Y ver cómo se caían los edificios a pedazos o ver moverse la tierra Aquí, bueno, tal como lo dice, cumple con ser un homenaje Siento yo que le faltó tal vez mucho más locaciones Siento yo que le faltó un poquito más dramatismo Las actuaciones cumplidoras Pero caray, se pudo haber hecho más, solamente cumplidoras Y creo que también en la cuestión cinematográfica Pues es un tanto regular zona No pobre, regular zona porque sí cumplen muchos aspectos De hecho, el efecto del terremoto, la verdad es que me sorprendió Sí se siente como si estuvieras ahí en algún momento dado Cuando estás en la sala Y parte de lo que sucedió Hay un momento en la película en la que todo se centra en un edificio Y ahí fue donde sentí como que todo se achicaba No sé, me sentí muy enclaustrado Y no por el hecho de que la gente se encontrara buscando personas Debajo de los escombros Sino que siento que la locación se hizo demasiado pequeña Y no demostró la magnitud Que realmente pasó en toda la ciudad En Tlatelolco, ahí en el edificio Nuevo León Que se cayó la mitad En otros lugares solamente se enfocó en el Hotel Regis Y lugares aledaños Pero bueno, como sabemos es una historia también de ficción Que resulta como un tributo a lo que sucedió en el 85 Y también parte de lo que sucedió en el año 2017 Yo a esta película Simplemente por las ganas Y por el esfuerzo que se hizo para hacerla Le pongo un 6 Sin embargo, bueno En honor a las víctimas y héroes de los sismos del 85 y del 2017 Valdría la pena ver el día de la unión Cuando vi esta película Me vinieron muchísimas cosas a la mente Y sobre todo los recuerdos de ver a la gente Cuando se subía a lugares insospechados Para rescatar a alguien O se metían dentro de los edificios destruidos Porque escuchaban una voz Y sin esperar absolutamente nada a cambio Arriesgando la vida Siendo personas que se bajaron de su coche Decían voy por esa persona que está ahí Que no sé quién sea Esa empatía que existió en 1985 Y que también se da en el 2017 Que demuestran los mexicanos En momentos de problemas graves Aquí en Cancún sucedió también En el huracán justamente de Wilma La gente se unía para conseguir víveres Y tratar de ayudar a la gente Que habían perdido su hogar Es una lástima que también exista La otra parte de la sociedad Aquellos que solamente piensan Egolatramente en sí mismos En sus pertenencias En lo que a ellos les pase Y que se olvidan absolutamente De todos los que están allá afuera Esa parte también está reflejada en la película Y por eso se le agradece Pero lástima que no estuvo por ahí Un Lubezki para hacer una mejor fotografía Una mejor dirección ahí con Iñárritu Es una lástima que no hayamos podido ver Una musicalización que esté ad hoc Con este tipo de película También el filtro que le metieron Un tanto verdosón, amarillento No me gustó Pero bueno Es un inicio Y yo creo que se puede hacer mucho Con esta idea Creo que ahí están puestas las cartas Y en un futuro podemos ver Una mejor película De este terremoto del 85 Y del 2017 Que nos muestre El verdadero dramatismo Que se vivió Yo les quiero recomendar Una película Y quiero que ustedes En los comentarios también Me recomienden alguna Que les haya shockeado Alguna película mexicana Yo sé que hay muchas muy buenas Y en este caso traigo esta Es Rojo Amanecer Una película que para mí es de terror Una película que se basa En los eventos de la matanza del 68 Con Héctor Bonilla y María Rojo Que me dejó traumado Yo creo que si existe una película Que me haya traumado de niño Es esta La tengo desde hace bastante tiempo Y no la he querido ver No la he querido ver de nuevo Porque sé que es muy fuerte Para mí El terror no me asusta Absolutamente nada Esto Esto si me asusta Porque fue real Y se vivió Una matanza Hacia los estudiantes El 2 de octubre Que no se olvida Si ustedes tienen Alguna otra película Por favor Déjenla Es bien importante Ahí en sus comentarios Comentar O que me digan simplemente Hola Una carita Etcétera Para poder posicionar El video en YouTube Recuerda también Que si te gustó esta crítica Dale manita arriba Suscríbete al canal Y no olvides Activar la campanita Que está ahí abajo ¿Vale? Yo soy Inés Nos vemos en el cine En el próximo Review ¡Vamos a empezar!